Se está buscando un mecanismo ordenado. Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden y su equipo para ese propósito. ¿Con quiénes? Ahí Jesús les da toda la información, al rato les da todo el rato. Pero bueno, ya estamos trabajando, pero cuidar que no los enganchen los coyotes, que no se ponen en riesgo. ¿Qué hacemos? Pues tenemos revisión para que no haya accidentes en el traslado de migrantes, cuidarlos con albergues, protegerlos. Siempre lo hemos hecho, fue muy lamentable esto de Ciudad Juárez. Y estamos esperando también que concluya el proceso o que avanzara más el proceso legal a lo que haces referencia. Ayer hubo una determinación del juez y vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria. Yo celebro mucho el que también por primera vez se estén dando ya visas para países como Haití, Cuba, Venezuela, otros países de Centroamérica, eso lo está haciendo el presidente Biden y nosotros apoyamos mucho esa política.